Estoy caminando al dentista Estoy con miedo Ustedes nos habían dicho que querían saber cómo era ir al dentista Y para mi mala suerte Tengo que ir Voy al tercer piso Está lloviendo Por eso traigo para vos Qué raro es hacer videos sola Hola, pero Estoy esperando Miren, ahí está el nombre Dentro de la clínica Sí, está aquí, bonito Chiquito Te voy a pasar allá Este es el lugar mágico Donde te revisan Todas esas cosas que te pican Y A mí ya me checaron ahorita Y me hicieron unos rayos X A ver qué me dice Me hizo muchas cosas Me raspo Me raspo El doctor es súper bien doctor Y la verdad es que habla inglés súper bien Esas son mis rayos Me dijeron que no me tenía que quitar mi perforación y ahí está ¿Alguna vez les pareció raro ir a una oficina de doctor? Imagínense, era una donde no entienden nada de lo que dice Supongo que esa habla de la anestesia Bueno, aquí tiene todo como la explicación de las escuelas a donde fue El doctor es Mickey Mouse Básicamente está eso Y un dental clinic Esta es básicamente la oficina Y para allá adentro Son los consultorios Aquí llegan Y está la asistente Que les hace llenar una forma Pueden bajar con todas sus tarjetas Pueden servirse algo Pueden servirse un café, un café frío Un té de granos raros Un café negro Otros tés Ahí está todo lo que van a usar en mi ¿Por qué tiene tantas cosas? Espero que me dé pastillas para el mamá No, mucho miedo al dentista Ya vi las dos incisiones Pues ni modo Me ha salido el dentista Y la verdad es que No estuvo mal Tardó un poquito Como 20 minutos Y me puso anestesia Obviamente por eso no puedo hablar bien Pero no, no, no sentí mucho De hecho no sentí dolor en ningún momento Y pues ya Tengo que regresar con otras tres veces más Pero pues Tengo mucho gusto lo que yo pensé Todos me decían que uno al mismo Pero No, no, no Les vamos a dejar ahí la información Yo vine al fan meeting de COT7 Solo porque ustedes lo pidieron Aquí están Más cositas de COT7 Ahí están Con cháven Esta vez no les miento Hay muchos chinos Puros chinos Miren quién pasa Tienes Mira qué chica Mira aquí Mira aquí ¡Oh Dios mío! Mira aquí Mira aquí ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Pueden poner su mano junto a la de Zuni, Top, y ella la puso en la de todos. Ahí está la de mi bebé Gidi, Teang, y Tezo. Vamos a ver cómo mide mi mano. Oh my God, mi mano es mil veces más grande que la de Gidi, que oso. Aquí venden todo del osito. Cuatro mil pesos. Hola, de nuevo. Ay, están tocando las turras. Miren el osito. Adiós. Aquí está el coche de Gidi. El Kishoen One of a Kind. Pero bueno, esto ya se los habíamos enseñado. No digan que solo hacemos de GYG, ya vimos algo de JYP. Miren, Bomi. Hay un niño que no conozco. No, no, es BAM 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 de HOK SEVERE. Ese no sé si es el mismo o es otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!